Después de tres desalojos en menos de 15 días, el temor a que volvieran los policías mantuvo en alerta durante toda la madrugada a los maestros del campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la recién restaurada Ciudadela. No importa las incomodidades, no importa incluso los temores de las agresiones que puedan darse, sabemos que es parte de esto, sabemos que para ganar una lucha es importante vencer todo este tipo de problemáticas. Héctor Ramírez es director de una escuela primaria en Uruapan, Michoacán. Dejó su trabajo y a su familia para unirse junto a sus compañeros a las marchas en contra de la llamada Reforma Educativa aquí, en la Ciudad de México. El profesor Héctor dijo que no teme ser despedido por sus faltas y que desde el plantón está defendiendo sus derechos laborales. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a pensarlo? Aquí iba a llegar un momento en el cual las expectativas por las cuales se ha pasado durante mucho tiempo, en mi caso casi 43 años de servicio, jamás pensé que se iba a dar un momento en el cual tenía, tenía sobre todo a mi edad, tenía que estar aquí, pero ahora en defensa de mi trabajo. Las horas pasaron en zozobra por los rumores de otro posible desalojo, pero en las inmediaciones apenas había una veintena de policías equipados con escudos. Los docentes se organizaron para realizar rondines. Mientras unos dormían, otros vigilaban. Dos extraños personajes aparecieron en el plantón. Disfrazada de la Catrina, Estela Lázaro madrugó para mostrar su apoyo a los profesores y también para protestar por la crisis de derechos humanos en el país. Por todo lo que está sucediendo en este país, por el estado de las cosas, que es desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violación de derechos humanos sistemáticamente y que nadie hace nada. Lo hago por mí, por mis hijos, por mis vecinos, por mis nietos, por los que me rodean. Claro, me siento obligada. Me sentiría muy mal viendo que está sucediendo todo lo que está sucediendo en este país. Y yo como sin nada, viendo el canal de las estrellas. A las tres y media de la mañana, Héctor se fue a dormir. Los profesores entendieron que ya no serían desalojados. La amenaza había terminado. Con imágenes de Luis Castro, para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.